Buenos días mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús y María Santísima, soy el padre Víctor solamente saludándolos y pidiendo una disculpa, el día de hoy no vamos a tener vitaminas para el alma voy a San Diego a donde va a ser mi nueva asignación y bueno voy a agarrar algunas vitaminas a lo mejor voy a comprar vitaminas allá para seguir cargándome de más voy con el padre Tomás, vamos para allá y bueno un saludo cordial que Dios les bendiga que Dios les proteja, Dios les conceda su gracia en este día, seamos felices y hagamos que los demás también sean felices bueno que Dios les bendiga, en nombre de Padre, Hijo Espíritu Santo, Amén un saludo Liz, un saludo a todos que se conectan día con día y perdón por no hacer las vitaminas en este día saludos